¿Preocupado? ¿Que un novato provoque tanta incertidumbre en el poderoso y gran Rezat Yazarán? No es algo que ocurra todos los días. Erdogan no puede hacerme nada. Y no estoy pensando en eso. Sé perfectamente qué hacer con él. Ah, no tengo duda. La cena está lista. ¿Qué quiere? ¿Qué clase de hombre eres, querido? Me llamaste todos los días hasta que conseguí tus documentos. Y ahora que tienes lo que querías, ya no me llamas más. No tuve tiempo. Mentiroso. Eso es mentira. Dime por qué sigues aquí. Necesitaba quedarme. No entiendo por qué de pronto necesitas quedarte. Dime qué pasó. ¿Por qué no te fuiste? No es nada. Quiero que me digas qué pasó. ¿Por qué decidiste no viajar? Ya le dije que no es nada. También se lo dije a Erdogan. Solo decidí quedarme. Ah, si hablaste con Erdogan, ya sabes cuál es la novedad, ¿cierto? ¿Qué novedad? ¿No te contó quién es su nuevo chofer privado? ¿Quién es? Adivina a quién contrató como su chofer privado aquí en la empresa. ¿A quién? A Mustafa. Mustafa ahora es el chofer privado de Erdogan. Es increíble, ¿cierto? Fue una gran sorpresa para mí. Simplemente lo hizo. ¿Aló? Sí, aquí estoy. ¿Tienes alguna idea de por qué pudo haber hecho algo así? No lo sé. No entiendo nada de lo que está pasando. Déjame hacerte algunas preguntas para que las escuches en voz alta y puedas entender lo que está pasando. Primero, ¿por qué Erdogan intentó a toda costa averiguar tu dirección? Segundo, ¿por qué sigue preguntándome sobre Fatma Gould? ¿Por qué se interesa tanto por Fatma Gould? Tercero. ¿Por qué Erdogan quiere que te vaya tan mal? Sí. Es una obsesión para él. ¿Sabe cuál fue el primer hotel en el que estuvieron cuando llegaron a Estambul? ¿Cómo? Hizo que te siguieran y vio a Fatma Gould. Lo escuché hablando de eso con los otros. ¿Qué está diciendo? Yo no le tengo miedo. Bueno, solo te estoy advirtiendo. Erdogan cambió mucho, querido. Siento que ya no lo conozco y no confío nada en él. Te llamé para que tuvieras cuidado con Erdogan porque no sé qué puede hacer. Ten mucho cuidado. Adiós, querido. No pudo decir ni una sola palabra. Entonces ahora, Kerim se encargará de él. Se van a matar entre ellos antes de que pase cualquier otra cosa. Usaremos a Mustafa como chofer de sus carrozas fúnebres. Nos desharemos de los tres. Es bellísima. Creo que es más linda que las que vimos en la playa. Muy sexy. Con ese vestido mojado pegado a ella. Qué sexy. Llévala a Estambul. Peina la maquilla, la vístela y dejará a todos con la boca abierta. Te lo prometo. Cámbiate de ropa, hijo. Así no se va a arrugar. Ponte tu ropa. Sí, eso. Déjalo, mujer. Es primera vez que viste tan elegante. Que lo disfrute. Te ves tan bien en él. Compraremos un ojo turco mañana y lo coseré dentro del traje. No puedo hacer eso. Pero te lastimarán si no llevas el amuleto. Entonces, ¿ya no viajarás al extranjero nunca más? ¿O estarás aquí mientras nosotros estemos aquí? Ya te dijo que lo contrataron como chofer particular del jefe. Ay, tú no escuchas en mí. Sí, escuché, pero no entendí muy bien. Tu jefe te dijo que te quedarás en Estambul desde ahora, ¿o no? Así es. Ahora tus compañeros de trabajo estarán celosos de ti porque te promovieron antes que a ellos. Que Dios te proteja de la envidia de los demás. No te preocupes, mamá. Ahora trabajo para Erdogan y Azharan. Nadie puede hacerme daño en ese puesto. ¿Tú trabajas para los Yazharan, hijo? ¿Por qué no nos contaste antes? No lo sé. Quizás no era el momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen así con eso? Bueno, hijo, ellos no son buena gente. Todos en el pueblo están muy enojados con ellos. Pero a mí me han ayudado. No pudiste encontrar ningún otro trabajo aquí en Estambul. Claro que pude. Pero fue el primero el que postulé y me llamaron inmediatamente. ¿No postulaste a ningún otro? ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Por qué me hacen tantas preguntas? Tu relación tan cercana con ellos tiene algo que ver con las noticias en los periódicos. No, papá, no. Conozco a los Yazharan, a todos ellos. Al señor Rezat, a su hijo, su sobrino y su difunto hermano. En el pueblo están equivocados. La única verdad aquí es que Fatma Gul me engañó. Se casó con ese hombre y se fue del pueblo. Y para colmo acusaron a Selim Yazharan de algo que nunca hizo. Está bien, está bien. Baja la voz. Estamos en un hotel, no en casa. La familia Yazharan me ayudó cuando más lo necesitaba. Nunca olvido a la gente buena y a la gente mala. Y ustedes tampoco lo olviden. No crean lo que dice cualquier imbécil en el pueblo. No puedo creer lo idiota que es. Munir intenta alejarlo de nosotros y él lo mantiene lo más cerca posible. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? Para evitar que Mustafa sospeche que lo estamos usando. Es más, Vural. Erdogan no solo me está amenazando a mí. A ti también te está amenazando. Estoy tan cansado de esto. Muy cansado. Te contrató para tenerte bajo su control, ¿no lo entiendes? Ahora tiene más poder y lo está usando en tu contra. Él descubrió tu punto débil y se aprovecha de eso para controlarte. Pero tú ya lo viste. Se vuelve cada vez más peligroso. Si no haces lo que él dice, te lastimará a mí también y a los demás. Selim, ¿podemos hablar mañana? Estoy cansado. ¿No estás ni un poco asustado, Vural? Erdogan no usará a Mustafa como una bomba contra nosotros. La única manera de vencerlo es que permanezcamos juntos contra él. Buenas noches, Selim. ¿Aló? ¿Aló, Vural? Si quieres morirte, hazlo. Te lo mereces. Pódrete imbécil. ¿Qué? Necesitamos hablar. Tenemos que juntarnos algún día. Llámame, es muy importante. ¡Suscríbete al canal!